Yo investigo los mecanismos que utilizan las plantas para adaptar su metabolismo, el metabolismo fotosintético, a los continuos cambios que se producen en la intensidad lumínica en la naturaleza y también los mecanismos por los que las plantas evitan los efectos deleterios del estrés oxidativo que estos cambios lumínicos le ocasionan. La fotosíntesis tiene un gran impacto en la productividad vegetal y por tanto en la agricultura. Además el CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta. Por tanto los organismos fotosintéticos por capturar CO2 de forma natural pueden aportar soluciones a este importante problema ambiental al que nos estamos enfrentando y esperamos que el trabajo de nuestro grupo pueda aportar alguna de estas soluciones.